Hola chicos y chicas del canal, hoy vamos a jugar dos juegos y también pueden encontrar a mi prima en la descripción Acá estoy, acá estoy, vamos a jugar Geometry Dash, seguro me reconoce que soy de la otra del video de Geometry Dash, que dejé el nivel en 84, 95 o algo así, pero acá estoy yo, la vamos a dejar jugar, si me sugeren el nivel Esa música es 7 rings, tienen que dejar esto, mirad, mirad Y vamos a jugar en el nivel 2 Uh, me perdió Y ahora, ¿va a jugar otro nivel? A ver, un poco de que faltan 6 llaves ¿Dónde estás poniendo la liga, verdad? Si yo juego sin, sin, yo juego con una mano nomás No sé, así que me terminé ahora No, yo te protagonizo en tu video y tú también, pero te protagonizo en tu video De hecho, de hecho, de hecho Manila, en el día, en la noche Vamos a grabar un video de Dream Soccer Es un juego muy divertido Vamos a ponerle aquí si este anuncio Nos hacen jugar, pero mira, ¿cómo va? No se olviden, en la descripción Encuentran, este, mi, su canal Mi Facebook Su Instagram Mi Facebook Mi Facebook Y mi Messenger Mira, ¿por qué siempre me equivoco? Por ahí lo van a encontrar Y si quieren ver el canal de Juegos Geometridas Pueden verme como Angelina Rodríguez Como Angelina Geometridas Si, y chicos También le pueden ver a ella Y acaso Hay un chico Que es mi primo Y también tiene su canal Se llama Cevitas el crack Y ella también puede ser Se llama Angelina No sé qué Y pero también pueden encontrar su canal A Angelina En Facebook Voy a subir todos mis canales En Facebook De hecho Mañana creo otro Ya nos tenemos que venir con Cevats Para jugar Y grabar un video Si ustedes Si ustedes desean Un día nos vamos a grabar con nuestro primo Para grabar un video en su canal Va a ser super, hiper bacán Él también es un gamer Los tres prácticamente somos gamer Ahora jugamos puros juegos Chicos Vamos a jugar un pez A ver Lo voy a hacer el último No sé si fuera Pero Este no puedo Este no puedo Está bien difícil Vamos bien Vamos bien Si Opa Ole Yo si puedo Pasar esta clase de niveles Tienes 7 por 1 milímetro de ella Osea chicos Ahora vamos a Jugar Diles Op Que se fue A ver si es fernan Mejor vamos a jugar el fernan La música En el verlo, 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 en el verlo. Mía esta es una vez más para un pérno. Para esto si soy buena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!